Es un pequeño aprendiz de entrenador. Para muchos soy un polifacético maestro, incluso para algunos han dicho que soy un poco renacentista, que hago muchas cosas y todas con pasión. Bueno, realmente ser actor, especialista, escritor, conferenciante, incluso a veces profesor de universidad, empresario de gimnasio, me quedo con lo de pequeño aprendiz de entrenador. Pero simplemente porque la voracidad que tengo por aprender es desde niño hasta ahora que estoy a punto de cumplir los 50. Siempre seguiré siendo un aprendiz porque el día que deje de aprender dejaré de enseñar. Y a mí me gusta la metodología, me gusta la docencia y me gusta enseñar. La trayectoria de Jero García empieza en el carabanchel de los 80 y a base de golpes. Mi vida ha sido siempre un golpe detrás de otro, pero también después del golpe siempre ha habido una levantada. He caído a la lona, pero siempre me he levantado. Yo, un niño con tractor no de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, pues no era fácil en esos 80. Entonces, al final, esa impulsividad me llevó a muchos problemas, muchos problemas incluso legales, pero que siempre pude remontar. Yo siempre aprendí de ellos porque no me puse en una esquina a llorar. Eso de que se gana o se aprende, no soy partidario. Yo digo que se gana o se aprende, se aprende cuando depende de cómo te tomes esas derrotas. Si esas derrotas te paralizan, no sirven para nada. Si esa derrota te hace sentarte, reflexionar y recapacitar donde ha estado ese error, entonces es el principio de la solución. Y a base de golpes, a base de golpes, pues bueno, ahora me dedico a ser entrenador de boxeo, que es mi éxito principal en mi vida, que es dedicarme a mi pasión, dedicarme a lo que realmente amo. Y a través de la fundación puedo dedicarme a otro rol solidario, que es la prevención de la violencia. Sobre todo me queda aprender, aprender y aprender. Yo digo que en la formación está la información y en la información está la solución. Y en esa solución es la puerta que te abre a la transformación. Porque en esta vida, al final, tú te puedes marcar muchos objetivos, pero el 90% de esos objetivos nunca vas a llegar. Pero si tu capacidad de transformar esos objetivos es grande, siempre estarás en un camino que te ayudará no solo al éxito, sino a la felicidad. Hago muchas cosas. Me gusta a veces... Voy por épocas. Hay épocas que me gusta interpretar, me busco un repre y hago series o hago pelis o tal. Hay en otros momentos que me gusta escribir, escribo. Y ahora, por ejemplo, me ha dado sobre todo por el tema de las ponencias. Creo que mi historia, sobre todo en estos momentos, que son momentos de verdadera resiliencia, porque nos hemos llevado un golpe. O sea, nos hemos llevado un golpe. No sabemos por dónde ha venido, pero nos hemos llevado un golpe, que se llama COVID-19, que se llama coronavirus, y nos han sentado de culo. Estamos en la lona. Pero, claro, yo te permitiré caer, pero lo que no voy a permitir jamás es que no intentes levantarte. Yo creo que mi historia, que está basada a base de golpes, con un poco con la paradoja también del boxeo, creo que puedo ayudar a transformar muchas personas. Y ahora me ha dado un poco por contar mi historia a través de las ponencias y las conferencias. Y estoy muy contento. ¿Por qué yo recomendaría el boxeo es Vida vive duro? Bueno, lo primero porque es un libro escrito con mucho amor, con mucho cariño, escrito por mí y por mi mujer, Paula Yodra. ¿Por qué está escrito a dos voces? Porque el libro son cinco historias. Cinco historias realmente de superación. Pero yo, tres de ellas no me podía poner en ellas. Yo me pude poner en la mía y me pude poner en la de Damián, porque es un boxeador mío que está conmigo desde niño. Pero en las otras tres voces era imposible. Entonces yo necesité de Paula, porque una de sus voces era ella misma, más la de Mario, que es mi íntimo amigo, y más la de Miriam, que es como mi hermana pequeña. Y entonces decidimos pues hacerlo los dos. Yo tuve, en esa época, imagínate, estando en Hermano Mayor, la cantidad de ofertas que tuve de grandes editoriales para hacer el libro. Pero claro, ellos querían hacer su libro. Y yo nunca me consideraba escritor. Me considero un pequeño, aprendí de escritor. Entonces como yo no quería que nadie me lo escribiera, decidí escribirlo yo. Y entonces esta editorial, que es New Book, que es Ara Libre, que son catalanes, me ofrecieron escribir lo que yo quisiera. Entonces por ahí fuimos, nos sentamos Paula y yo, tomando un café, yo creo que hay que hacer esto. Vamos a contar nuestra historia desde que se crea la escuela de boxeo, que es el punto, el centro neurálgico de estas cinco personas y cómo se van encontrando y cómo van solucionando esos problemas que van teniendo en la vida, cómo van levantándose de esos golpes que van recibiendo en su propia existencia. Y yo no lo, aunque el título sea El boxeo es vida, vive duro. Yo hubiera preferido que se hubiera llamado vive duro solo porque es una historia de vida. No es una historia de boxeo. El boxeo está, lógicamente, como hilo conductor, pero yo creo que es una historia de superación. La gente se engancha muy rápidamente. Hay gente que se lo ha leído en tres horas, las doscientas y pico páginas. Y eso es maravilloso. Pero vamos, si me quedo con algo del libro, me quedo con el prólogo. Es el primer prólogo que me ha hecho llorar. Y, aparte, siempre quedará en mi corazón porque me lo escribió mi hermanito que está en el cielo, David Guistau. Y ese prólogo lo llevaré en el corazón siempre.